Hacen faltan las cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen faltan las cosas para conseguir la paz Y rezar de buena fe, y rezar de corazón Pero también rey del piloto Cuando montan el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam Para ir a bombardear a los niños de Palestina No, no, no basta rezar Hacen faltan muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen faltan muchas cosas para conseguir la paz Por el fascismo mundial En el mundo no habrá paz Mientras haya explotación El hombre por el hombre Exista desigualdad El hombre por el hombre Exista desigualdad No, no, no basta rezar Hacen faltan muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen faltan muchas cosas para conseguir la paz Cuando el pueblo se levanten Y que todo haga cambiar Ustedes dirán conmigo No bastaba con rezar Ustedes dirán conmigo No bastaba con rezar No, no, no basta rezar Hacen faltan muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen faltan muchas cosas para conseguir la paz En el mundo no habrá paz Mientras haya explotación El hombre por el hombre Exista desigualdad El hombre por el hombre Exista desigualdad No, no, no basta rezar Hacen faltan muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no basta rezar Hacen faltan muchas cosas para conseguir la paz Nada se puede lograr si no hay revolución Reza el rico, reza el amo Y te maltratan al peón Reza el rico, reza el amo Y te maltratan al peón No, 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 no basta rezar Hacen faltan muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar No, 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 no basta rezar Estamos transmitiendo a esta hora desde el centro de convenciones El parque Simón Bolívar ubicado en La Carlota En el estado bolivariano de Miranda Donde se realiza justamente el Congreso Mundial Queridos hermanos, queridas hermanas Presente en este Congreso Mundial De la lucha contra el fascismo El neofascismo Y sus expresiones similares Creo que es un concepto bonito Ese concepto lo creó Se le ocurrió a Dios dado Fascismo Neofascismo Y sus expresiones similares Porque La derecha en sus distintas Presentaciones En tantos años Y con tanta tecnología Ahora con el Big Data Que en tiempo real Te dice tantas cosas de la sociedad De los países La derecha Pudiéramos decir una derecha camaleónica Que se disfraza Se pone un ropaje Se pone otro Adaptan Sus distintas presentaciones De acuerdo al Big Data A las redes sociales Y a la forma que quieran Impactar y dominar A los países Si hace falta Un payaso Sociópata Construyen un Milley Si hace falta Un esquizoide Surge un Milley Hay para todos los gustos Y dicen De Milley Que es un gran demócrata Lo que es un gran fascista Y así por el estilo Si hace falta Un empresario Tecnócrata Que parezca Con una franela blanca Una persona sencilla Humilde Que tiene mucho dinero Y no Y no le hace falta robar Y que es un técnico Un profesional No un político Y que asuma la antipolítica Construyen Construyen Un Novoa En Ecuador Hay para todos los gustos El fascismo Neofascismo Y expresiones similares Están traduciendo ¿Verdad? Levanten la mano Los que tengan Traducción simultánea Mira, no la levanta nadie Así Entonces hay que hablar Poco a poco Lentamente Leggermente Dirían los italianos Leggermente Bueno, mi saludo He estado con mucho trabajo Todos estos días Pero he disfrutado La transmisión Que ha hecho Telesur Venezolana de Televisión Y otras redes sociales Y medios De las ponencias De los debates Y de las propuestas Que van surgiendo En esta Caracas Bolivariana Entre 10 y 11 de septiembre En este Congreso Mundial De Lucha contra el Fascismo Extraordinario Verdaderamente Y no había otro lugar Creo En este momento De la historia Mejor Para que se debatieran Las ideas En el siglo XXI De la lucha contra El fascismo El neoliberalismo El capitalismo salvaje Y todas sus expresiones Similares Y ese lugar Tenía que ser En Caracas Venezuela Epicentro De la lucha Contra el fascismo Contra el imperialismo Contra el colonialismo Y todas sus expresiones Y todas sus expresiones Similares ¿Cuántos años de lucha Se resumen aquí presentes? ¿Cuántas experiencias Más de la lucha contra el mundo? Más de 95 países Presentes Del Asia África Europa América del Norte América Latina El Caribe Y más allá Más de 95 países Más de 1200 Delegados Y delegadas Que han traído Su voz Su experiencia Y han dicho Presente En Caracas La Caracas La de Bolívar Caracas Pudiéramos decir Hoy 11 de septiembre Cuando se cumplen 51 años Del criminal Golpe de Estado Contra nuestro Presidente Eterno Nuestro Presidente Mártir Salvador Allende Caracas es la capital Del antifascismo mundial El gran Allende Allende vive Allende vive Cuántas faltas Un Salvador Allende Pero cuando uno Pregunta Reflexiona Cuántas faltas Un Salvador Allende Compañera Vicepresidenta No la había saludado Delcy Eloína Delcy Eloína Es igual Nombre de su mamá También Rodríguez Gómez Su mamá Se llama Delcy Eloína Gómez Y también Nuestro canciller Compañero Camarada Iván Gil Quiero agradecer Al compañero Rander Por la extraordinaria Organización De este evento A Rander A Rander A Rander A todo su equipo De trabajo ¿Está tu equipo Aquí? El equipo De Rander Párense pues De pie Vamos a dar un aplauso A estos muchachos A estas muchachas A todo este equipo Maravilloso De gente nueva Gente joven Muchas gracias Muchas gracias Porque este congreso Como ustedes saben Lo convocamos Al calor de la batalla Que estamos dando Es un congreso Convocado Con la premura Del tiempo histórico Porque las cosas Se hacen A tiempo O mejor No se hacen Y creo que Haber reunido A más de 1200 delegados De 95 países Es un buen punto De partida Muy buen Punto de partida Para Desde este momento En adelante Avanzar En lo que debe ser Una Gran Internacional Contra el fascismo El colonialismo El imperialismo Que articule Las fuerzas Para el mundo Nuevo Por la democracia Por la paz Por la humanidad Es impresionante La cantidad De materiales Se me quedaron En la casa Vale La cantidad De Documentos Tenemos un gran reto De traducir Todos estos libros Todas estas Investigaciones Todos estos Documentos Se me quedaron En la casa Los libros Todos Lo que estaba Leyendo anoche En la madrugada Estaban ahí Donde yo me siento En el mueble Ahí quedaron Pero también Me entregaron Un conjunto De libros Que ya Conozco Aquí tengo Un libro Extraordinario Que lo voy a publicar En mis redes sociales Para que ustedes Le den like Y lo compartan También Las caras Del fascismo En el tercer milenio Publicada por La universidad Internacional De las comunicaciones Dirigida por La rectora Tania Díaz ¿Dónde está La rectora? Rectorísima Compañera Tania Muy buen discurso Hoy en la asamblea Ya Tania Es una chama Del siglo XXI Ya no Ya no lee Sus discursos En un papel Sino Del celular Ustedes conocen Esa canción El celular El celular El celular Hay que traducirla Al inglés Y al portugués Y al francés Las caras Del fascismo En el tercer milenio Me lo dedica Fernando Buenabat Nuestro buen amigo Mexicano Argentino Presente Es una recopilación De artículos De Luis Brito García Graciela Ramírez Geraldina Colotti Carlos Aznares Yo saludé por aquí Carlos Aznares Compañero Atilio Borón Irene León Pedro Penso Alexander Pradel Luis Delgado Arria Ali Rojas José Garcet José Gregorio Linares Y un conjunto de compañeros Primer material También me llegó De las manos De Juan Carlos Monedero Presente aquí También Importante Intelectual Venezolano Y me llegó Una carta De su autor Carlos Censo Un libro Perfecto Para la época Histórica Señores embajadores Mi saludo No había saludado A los embajadores Embajadoras Encargados de negocio Encargadas de negocio De todos los países De todas las latitudes Agradezco su presencia Este libro maravilloso Que se llama Fascismo Mainstream Está bien pronunciado Mainstream ¿Qué significa Mainstream? Fascismo Enredes ¿Verdad? Periodismo Conspiraciones Algoritmos Vox Al servicio De la extrema derecha De un Valenciano Un español Carlos Censo Que me manda Una carta Maravillosa Muy cariñosa Excusándose Porque no pudo Llegar a Caracas Pero se pone A la orden Con su libro Y sus reflexiones Para compartir Con este movimiento Mundial Antifascista Que están haciendo Desde Caracas Extraordinario Trabajo Hoy se cumplen 51 años Y todavía La herida Está abierta Cuánto Luchó El pueblo De Chile Para tener Un Salvador Allende Cuánta Perseverancia Cuánta Valentía De un Líder Sin igual De uno De uno De los Gigantes De la historia Grande de América Latina Y del Caribe Salvador Allende Creció Como líder Caminando Las calles Y los barrios De aquel Chile De los años 40 50 60 Ayudó A construir Uno de los Movimientos Populares Más maravillosos Que se haya Conocido En la historia De la izquierda Consecuente De la izquierda Valiente De nuestro Continente Un hombre Sin tacha Alguno Sin manchas Un demócrata Un humanista Que jugó En el terreno Y con el tablero De la democracia Burguesa Que algunos llaman La democracia Liberal De la democracia Formal Del Chile De entonces La única Revolución Triunfante En nuestro Continente Se había Hecho Con las Armas Antes De Allende Otros Intentaron Procesos De cambio De cambio Reformas Lo que hoy Llaman Algunos Procesos Progresistas Lo llaman así Procesos De avanzada Lo intentó Jacobo Arben En la Guatemala De los años 50 Y se le fue La maquinaria De la Internacional De las Espadas La Internacional De la Derecha Y no Le permitieron Que consolidara Simplemente Una reforma Agraria Para apuntalar A nuestra Hermana Guatemala Por el Camino Del Desarrollo Lo acusaron De comunista Que era La peor Acusación Que podía Hacer En tiempos Del Macartismo El Imperio Norteamericano Y las Derechas De entonces Hoy La peor Acusación Que pueden Hacer Es Acusarlo De Chavista Bolivariano Acuse Usted A cualquiera En Madrid De Bolivariano Y le caerán Las hordas Fascistas Y lo Perseguirán Jacobo Arben Un día Amaneció De golpe Como la Película De Carlos Azpurro Amaneció De golpe Fue Derrocado Y Guatemala Tuvo Que soportar Una Invasión Silenciosa De la CIA Y más De 300.000 Desaparecidos Producto De las Fórmulas Anticomunistas Y un Mensaje Muy Claro Quien Quiera Cambios Para Buscar Democracia E igualdad En América Latina Tendrá Que hacerlo Con las Armas En la Mano El Mensaje Lo Entendieron Muy Claramente Varias Generaciones Y en 1959 Un Pridero De Enero De 1959 Los Ángeles Barbudos Que bajaron De la Sierra Maestra Entraron Victoriosos A La Habana Con Fidel Castro Ruz Al Frente Con Raúl Castro Ruz Con Ernesto Che Guevara Con Camilo Cienfuegos El Ejército De Ángeles Barbudos De la Sierra Maestra La Única Revolución Triunfante Se tuvo Que hacer Con Las Armas No Dejaron Alternativa Y Fue Una Revolución Que Buscó Los Derechos Postergados A la Independencia A la Soberanía A la Autodeterminación Y sus Derechos A construir Su propio Modelo Económico Y Social Salvador Allende Fue un Gran Amigo De la Revolución Cubana Desde el Primer Segundo Hasta el Último Segundo Que Suspiró En su Vida Porque Salvador Allende Como Presidente De Chile No Fue Un Cobarde No Negó A la Revolución Cubana No Negó A los Revolucionarios No Se Prestó Para Que El Imperialismo Lo Utilizara Desde la Izquierda Para Tratar De Dañar A Fidel A Cuba Y A Su Revolución No Fue Un Cobarde Y En Venezuela Tenemos Una Expresión Que No Sé Si Tiene Traducción Al Que Le Cae Le Chupa No Sé Si Tiene Traducción En México Se Dice Así Al Que Le Cae Le Chupa En España En Cuba Bueno Al Que Le Cae Le Chupa Pues Que En Santiago De Chile Averigüen Al Que Le Cae Le Chupa Como Hace Falta Un Salvador Allende Con Su Valentía Con Su Honor Con Su Aplomo Con Su Liderazgo Al Frente De Chile Algún Día Se Abrirán Las Grandes Alameda Y El Pueblo De Chile Tomará El Poder Verdaderamente En La Moneda Y Habrá Un Verdadero Líder Para El Pueblo De Chile Y No Habrá Más Traiciones En Chile Algún Día Lo Verán Lo Veremos Vamos A Poner Un Video En Homenaje Salvador Allende Allende Adelante Los Que Mueren Por La Vida No Pueden Llamarse Muertos Allende No Murió Allende Vive En Nosotros Vive En El Pueblo Chileno Vive En El Pueblo Venezolano Allende Hizo Allende Nacionalizó El Cobre Nacionalizó La Industria Y Contra Él Arremetieron Entonces Con Furia Todas Las Víboras Desestabilizaron Chile Le hicieron Guerra Económica Guerra Social Generaron Violencia Le inyectaron Odio A la Gente Y Bueno Tanto Daño Y Tanta Agresión Y Sin embargo No Pudieron Apagar Al Pueblo De Nuestra América Aquí Estamos Hoy Más Vivos Que Nunca Viva Allende 11 De Setiembre Golpe De Estado Contra El Pueblo De Chile Contra El Presidente Salvador Allende Se Impuso La Traición El Fascismo La Regresión El Crimen Uno De Los Golpes De Estado Más Violentos Casi Que Transmitido En Vivo Y Directo Quedaron Las Imágenes Del Bombardeo Al Palacio De La Moneda Allende Tenía Conciencia De Lo Que Estaba Sucediendo Y Había Tomado La Decisión De Morir Por Su Pueblo Antes Que Traicionarlo Antes Que Arrían Las Banderas Trató Hacer La Primera Revolución Socialista Democrática Electoral Pacífica De Nuestra América Y No Lo Dejaron 17 Años Tuvo Que Soportar El Pueblo Chileno Para Sacarse La Dictadura Oprobiosa De Augusto Pinochet Se Impusieron Por La Fuerza A Sangre Y Fuego Pero Fue El Pueblo Chileno Quien Resucitó Y Resucita Todos Los Díaz En Allende Honor Y Gloria A Salvador Allende Por Siempre Si En Algún Lugar De Nuestra América Hay un Proceso Revolucionario Ejemplar Que Encarna Los Sueños De Salvador Allende Ese Lugar Es La República Bolivariana De Venezuela Es La Revolución Bolivariana Y Socialista Del Siglo XXI Es La Revolución Chavista Duélale A Quien Le Duela Árdale A Quien Le Arda Yo Trato Hacer Un Esfuerzo Para Facilitar El Trabajo De La Traducción Me gustaría Escuchar La Traducción Para Como Traducen Eso ¿Cómo Se Dice Duélale A Quien Le Duele En Inglés Del Si Árdale A Quien Le Arda ¿Cómo Se Dice En Inglés Si Te Arde Algo A Pain A Pain Nosotros Estamos Como Como lo ha Explicado El conjunto De Compañeros El Canciller En su Ponencia Rander Nuestra Vicepresidenta Jorge Diosdado Hoy en la Mañana Y como Ustedes Han Podido Visualizar Intercambiar Nosotros Estamos Enfrentando Una Agresión Internacional Y un Brote Fascista Criminal Muy Peligroso Sobre Venezuela El Gobierno De Estados Unidos Norte América La CIA La DEA Como Lo hemos Venido Denunciando Y como Hoy Por hoy Tenemos Más Pruebas Que Nunca Que Se Darán A Conocer En Su Momento Ellos Diseñaron Una Política Para Utilizar Este Proceso Electoral Y Montar Montar Una Operación Multidimensional Contra Venezuela Eso fue Paralelo A los Procesos De Conversaciones Y Negociaciones Que de Manera Secreta Aunque Todo El Mundo Lo Sabía Con Estados Unidos No se Puedo Hacer Nada Secreto Porque Ellos Tienen Palabras Ellos Tratan De Siempre Manipular Cualquier Cosas Que Tú Haces Un Gringo Lo Van A Manipular Lo Que Sea Así Sea Tú Vayas A Una Fiesta Y Baila Con Alguien Una Gringa Del Gobierno Estadounidense Lo Manipula Nosotros Entramos En Un Proceso De Conversaciones Con De Llegar A Un Acuerdo Que Permitiera Una Relación De Respeto Una Regularización De Las Relaciones Históricas Entre Los Estados Unidos De Norte América Y El Poder Imperial Que Ellos Representan Y La República Bolivariana De Venezuela Y La Revolución Bolivariana Esas Conversaciones Se Realizaron En Qatar Durante Todo El Año 2023 Cada Vez Que Fuimos A Negociar En En Oportunidades Siete Nueve Veces En México También Lo Hicimos En Algunas Oportunidades En Italia En Milán En Otra Oportunidad Cada Cada Vez Que Fuimos Llevamos Un Planteamiento Muy Claro De Que Los Estados Unidos Norte América Tenía Que Proceder A Levantar Todas Las Sanciones Criminales Sobre La Sociedad La Economía Y El Pueblo De Venezuela Que Era El Punto De Partida De Un Proceso De Acercamiento De Regularización En Todas Las Rondas Intensas De Conversaciones Siempre Ellos Jugaron Al Engaño Haciendo Ofertas Como Le Gusta Decir A La Vice Presidenta Ofertas Falsarias Tratando De Crear Falsas Ilusiones Con Cosas Que Nosotros Siempre Supimos Que Jamás Iban A Cumplir Siempre En Cada Una De Las Rondas Terminábamos Con Documentos Sobre La Mesa Enfrentados Era un De Néstor Y yo le decía a Jorge Rodríguez, cuando regreses vas a comprender qué está pasando, porque siempre apostaron a negociar afuera y a golpearnos adentro. En el 2023, en cinco oportunidades que se dieron esos procesos de tensión, en las cinco oportunidades descubrimos planes para asesinarme y planes violentos para atacar unidades militares y centros de poder político del país. Todos los detenidos, autores materiales y algunos de los autores intelectuales están convictos y confesos. En su oportunidad en el 2023, estos casos se denunciaron públicamente uno a uno. Y ellos se encargaron con su maquinaria de poder, en redes sociales, en medios de comunicación, se encargaron de invisibilizar, de ocultar las pruebas, las verdades. En octubre de 2023 se firmó un acuerdo. Por Venezuela, como ustedes ya conocen, porque el acuerdo es público, por Venezuela firmó el compañero diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Y por el gobierno de los Estados Unidos firmó un personaje muy corrupto, muy nefasto, llamado Brian Nichols. Allí se estableció un acuerdo, nosotros que somos gente de palabra y de honor, cumplimos ampliamente todos los pasos del acuerdo firmado. Y el gobierno de los Estados Unidos no dio ni un paso para el cumplimiento pleno del levantamiento, como fue firmado y acordado, de todas las sanciones y que cesaran las conspiraciones contra Venezuela. Esto yo lo traigo a colación el día de hoy, porque hay que ver que en los espacios de la negociación internacional, igual que hace 100 años, se mueven las teclas del poder, buscando engañar, echarle tierra en los ojos a algunos actores políticos, para ellos por debajo avanzar en sus planes verdaderos. El 2024 llegó con el descubrimiento de otra conspiración, el 1 de enero del 2024, se pretendía un asalto con grupos mercenarios de un conjunto de unidades militares en el estado Táchira, en Barina y en Portuguesa, en el occidente del país. Y hoy, pretendían un movimiento violento que marcara el 2024 con un tiempo de zozobra, con un doble objetivo, decir, Venezuela está en una gran confrontación violenta y armada, y un segundo objetivo, que era levantar a los sectores sociales que apoyan el fascismo y las políticas extremistas de la derecha. Afortunadamente, la inteligencia popular, afortunadamente, grandes amigos en Colombia, y afortunadamente la inteligencia militar y policial de Venezuela, permitió la captura de todos los conjurados que inmediatamente develaron el plan, y pudimos evitarle a nuestro país y a nuestra región, un suceso que, sin lugar a dudas, hubiera conmocionado la vida de nuestro pueblo, y hubiera tenido una conmoción internacional bastante severa. En el 2024, nosotros nos preparamos para un evento electoral, como siempre nos preparamos. Este fue el evento electoral número 31 en 25 años. De los anteriores 30 eventos electorales, las fuerzas del Bloque Histórico Popular Revolucionario y Bolivariano, como ustedes saben, habíamos ganado 28 certámenes electorales a lo largo y ancho de toda la línea constitucional de gobernación nacional, de gobernaciones, alcaldías, parlamentos, referéndum. Yo creo que Venezuela tiene el récord mundial de referéndum consultivo, siete referéndum consultivo en menos de dos décadas. Todas las elecciones en Venezuela se han hecho de manera impecable, como manda el cronograma constitucional. Un país asediado, asediado, perseguido, bloqueado, sancionado desde el punto de vista financiero, comercial, económico, tecnológico. Un país sometido a una guerra económica por la potencia más poderosa del planeta. A pesar de su declinación histórica. Ustedes vieron el debate ayer de Harry Trunce. Yo lo vi completo. Yo pensaba ir al debate, pero tenía la invitación. Filadelfia es una ciudad bellísima. Aquí hay delegación de Estados Unidos, ¿verdad? Filadelfia es una ciudad hermosa. En todo ese lugar noreste de los Estados Unidos nació la independencia de Estados Unidos. Las trece colonias. Nueva York, Baltimore, Filadelfia, Boston, Washington. El debate volvió a demostrar en qué estado político, psicológico y moral está la élite de los Estados Unidos. Están en un estado de decadencia integral. Y yo diría que acelerada. Quien pueda analizar los temas que allí se trataron, las cosas que se dijeron y pueda analizar la calidad de lo que representan esas candidaturas, se podrá dar cuenta que no tiene nada que ver con el siglo XXI que aspiran los pueblos del mundo. E inclusive con las aspiraciones que tiene el pueblo de los Estados Unidos y Norteamérica, de un país próspero, pero un país que respete al resto del mundo. El año 2024 nosotros nos preparamos para la elección número 31. Y cuando nosotros nos preparamos para una elección, nos preparamos para una fiesta. Creo que es la experiencia de todos los que están aquí presentes. Es la experiencia política de tanta gente aquí, de tanta gente del mundo. Pero sabemos que al frente no se preparan precisamente para una fiesta humana, política, cultural, una fiesta electoral, porque ya hemos tenido experiencias una detrás de otra. Al frente, los Estados Unidos y Norteamérica, que lamentablemente controla con una visión severa, colonialista, a los sectores de la oposición y la derecha venezolana, en lo fundamental, los Estados Unidos y Norteamérica le entregaron el mando de este proceso a una derecha que se diferencia de la que nosotros y ustedes han conocido a lo largo de este año. A lo largo de los años, una derecha enconadamente extremista, y muchos actores políticos de la oposición, conociendo esto, fueron anulados a tiempo para que se pusieran de lado. Fueron neutralizados. Y la derecha entonces tomó, esa derecha extremista fascista, tomó la batuta, tomó el control y utilizó el proceso electoral venezolano para montar una fuerza de choque que desestabilizara el proceso político venezolano una vez más. Ya el campo de batalla no fue la economía como si lo fue muchos años en el pasado, inclusive en la época de nuestro comandante Hugo Chávez, cuando manipulaban escondiendo los productos de primera necesidad, cuando disparaban los precios de los primeros, de los productos fundamentales de la dieta del venezolano, cuando hacían mil maniobras contra el sistema cambiario que tuvimos durante décadas. Ya el campo de la batalla no le permitimos que fuera la economía. hoy el campo de batalla fue el campo de las mentes, de la comunicación, donde las redes sociales en Venezuela en esta oportunidad jugaron y están jugando el papel decisivo, determinante para infectar a importantes sectores de la población de odio, intolerancia, violencia y los antivalores del fascismo. Por eso, cuando conocí este libro, El fascismo mainstream y toda la investigación que hace Carles Senso en un libro escrito en el año 2020 en medio de la pandemia, me sentí plenamente identificado de la experiencia que hemos vivido nosotros en el transcurso de este año 2024, parafraseando la película aquella de los años 80, 2024, el año que hemos vivido en peligro, el año de la derrota del fascismo en territorio venezolano. es importante conocer y revisar el proceso histórico. Nosotros hicimos una campaña de movilización de fuerza propositiva, hicimos una campaña pedagógica. Pusimos en el centro el debate en todos los pueblos y ciudades que recorrimos, pusimos en el centro el debate la propuesta del plan de las siete transformaciones para una nueva época de transición al socialismo rumbo al 2031. Hicimos una campaña programática, propositiva de contenido. Una campaña difundiendo nuestra ideología del árbol de las tres raíces, promoviendo las ideas para los cambios y transformaciones que el pueblo de Venezuela demanda, exige, propone, asumiendo la crítica de un pueblo que quiere grandes cambios dentro de la revolución y con su revolución. Siempre le doy la bienvenida a la crítica certera, a la autocrítica, más si viene del pueblo humilde, de la gente de a pie, de la gente que ha sufrido, de la gente que ha luchado, del pueblo heroico y estoico, que no se ha rendido, que no se rendirá jamás bienvenida la interpelación del pueblo para la búsqueda de caminos que nos lleven a superarnos, que lleven a superar las heridas las heridas económicas, sociales, políticas, psicológicas, de la agresión imperial de tantos años. Hay que verle la cara hermanos y hermanas del mundo a lo que hemos pasado. un país que perdió producto de las sanciones criminales el 99% de sus ingresos. Pasamos en un año de 56 mil millones de dólares al otro año a 700 millones de dólares. un país que aún no recupera sus ingresos naturales. El año pasado llegamos en global 5 mil millones de dólares. Este año pudiéramos llegar a unos 10 mil. Pero un país que se negó a rendirse, un país que tuvo un plan en cada etapa de resistencia. Un país que ha visto de su ingenio, de su inteligencia y de su resistencia ha visto cómo ha nacido un milagro económico. Algunos dicen que es un milagro. Algunos dicen no es un milagro, es un plan. Yo digo es un milagro producto de un plan maravilloso sobre la base de la resistencia de un pueblo que se negó a rendirse. Un país que vio el 80% del desabastecimiento en sus calles. Ustedes recuerdan cómo en los noticieros de sus países aparecían colas de miles de venezolanos haciendo para tratar de conseguir lo que pudiera conseguir. Nuestro pueblo llegó a resistir comiendo sardinas. Afortunadamente, ¿ustedes saben por qué comíamos sardinas? ¿Ustedes saben por qué comíamos sardinas? Porque la sardina la producían los pescadores artesanales y no dependía de las transnacionales ni de los monopolios internos. Un pueblo que combinaba su sardinita con yuca, okumo, ñame, batata, mango. Afortunadamente, aquí se da un mango buenísimo. Ahora el mango está listo para exportarlo a China, a Turquía. Hace un año, embajador, estábamos en en Shanghái un día como hoy. Lo recuerdo porque es una gira bellísima. Hace un año estábamos en Shanghái. Estaba yo en las calles de Shanghái caminando con silita. Un pueblo que supo rehacerse, reinventarse. Vayan a los barrios, vayan a las calles, vayan a hablar con la gente de a pie para que vean lo que cantaba Lee Primera. La verdad de Venezuela no está en Miami, no está en Madrid, está en los barrios de Caracas, está en los barrios de Venezuela. La verdad de Venezuela está en la profundidad del corazón de un pueblo que supo resistir. Vayan ustedes, caminen las calles. y la pueden cantar. La verdad de... ¿Cómo es Ernesto? Ernesto también canta. Mira, me llegó el libro Ernesto que me regalaste. Ernesto es el experto antifascista más grande que existe en Venezuela. Tiene sangre croata porque su madre maja sufrió la persecución de los colaboracionistas de la ultraderecha en Croacia en Croacia. Recomiendo ese libro. No lo he publicado en mis redes, Ernesto. Me tienes que dar permiso. La verdad de Venezuela. Esa canción dice La verdad de Venezuela no se encuentra en el country club. La verdad está en los barrios, en la gente y su virtud. Pero yo le dije Dale. La verdad de Venezuela no se ve en el country club. La verdad se ve en los cerros con su gente y su inquietud. Venga, lo llevaré de la mano. Allí verá a esos niños, a esos niños terrosos que son niños venezolanos. Venga, antes de que usted se vaya subiremos a los cerros y luego diremos con rabia cómo han querido hacer sufrir a mi pueblo. Pero hay que agregarle. La verdad de Venezuela no se ve en el barrio Salamanca de Madrid. No se ve en Miami. Se ve en los barrios de Venezuela. Venga, lo llevaré de la mano. Allí verá a esos niños, a esos niños terrosos que son niños venezolanos. Venga, antes de que usted se vaya subiremos a los cerros y luego diremos con rabia que está sufriendo mi pueblo. Un aplauso, ¿vale? Están lo que se llama es mosca. Porque la estrategia ha sido vencer a nuestro pueblo haciéndole daño. Es lo que yo decía en la campaña. hacen el daño y después viene el engaño. Buscan en la consecuencia final de su daño una manipulación para confundir al pueblo. Lo intentaron ¿cuántas veces? en el año 2019 lo intentaron con la rata sucia de Juan Guaidó. Con el perdón de las ratas que son unos animalitos muy nobles. Son unos animalitos inocentes, no tienen la culpa. ¿Ustedes saben cuánto fue la inflación en el año 2019? Anualizada, pues. 344 mil por ciento. los efectos directos de los misiles 930 misiles que nos lanzaron con las sanciones económicas. El único que nos va a ganar en el futuro va a ser mi ley que seguramente llevará la inflación más alta producto de su concepción del capitalismo salvaje. Y ese mismo año fue el año que los gringos decidieron venir con todo. Lo que llamaban máxima presión. Y nosotros los contuvimos. Aquí en el mundo los contuvimos. Y sin lugar a duda hoy por hoy si evaluáramos objetivamente científicamente con la mente fría ¿quién ganó en el 2019 20, 21, 22, 23 para llevar hasta el 23 cuando huye Guaidó? Ustedes vieron esos videos ¿verdad? Cuando él se va del país. La canción de José Luis Perales bien bonita ¿cómo es que es? Y se marchó ¿cómo es que dice? y se marchó y a su barco lo llamaba libertad y se marchó esa canción esa canción para distintos momentos históricos el pueblo se la cantó al traidor de Guaidó cuando se fue huyendo pero si hiciéramos una evaluación ahorita objetiva con la mente fría y nos preguntáramos ¿quién ganó del 2019 al 23? el poder paralelo la imposición de un presidente falso la guerra económica el imperialismo norteamericano el grupo de Lima la Unión Europea ¿quién ganó? o el pueblo valeroso y heroico de Venezuela ¿quién triunfó en ese pulso histórico del golpismo? pero hicieron daño claro que hicieron daño en lo que llamamos las heridas y ellos repiten hasta el cansancio la crisis económica venezolana la crisis social de Venezuela ¿se acuerdan cuando se la pasaban todos repitiendo en sus comunicados las crisis humanitarias de Venezuela y lo repetía aquí y lo repetían allá y lo repetían ahora los comunicados tienen otro tenor todos dicen lo mismo solamente hay que ver quien escribe los comunicados que saca el grupo de Lima 2.0 desmejorado porque el grupo de Lima fue una cosa seria el grupo de Lima tuvo 25 países ahora tiene 7 tristes gobiernos de la derecha dejaron heridas que estamos sanando que vamos a sanar plenamente ya podemos decir que la economía se ha apuntalado de manera robusta y Venezuela va a seguir su proceso de construcción de su propio modelo productivo con crecimiento económico baja inflación y recuperación de derechos sociales el que lo quiera ver ahí está pero ellos tenían una carta y la jugaron para el 2024 y tuvieron como instrumento principal las redes sociales por eso hay que estudiar muy muy al detalle la batalla que hay que dar en el marco de lo comunicacional de lo simbólico de lo cultural nosotros fuimos a una campaña electoral ejemplar la campaña electoral venezolana no hubo un solo incidente me vuelvo a parar no hubo un solo incidente ni una cachetada le dieron a nadie plenas libertades para moverse en el país nuestro mensaje fue de unión nacional nuestro mensaje fue patriótico de amor al país nuestro mensaje fue con propuestas de avance de transformaciones de cambio y la oposición se dividió en lo que en su momento otrora llamamos nueve patarucos la oposición la oposición que pretendió ser y pretende ser una oposición alternativa a la derecha extrema se dividieron en ocho candidaturas en las elecciones del 2021 esa oposición había sacado la segunda votación nacional y ganaron gobernaciones alcaldía ahorita se dividieron y se hicieron sal y agua y la extrema derecha con el apoyo poderosísimo de todas las redes sociales de manera abierta vulgar y parcializada lograron polarizar y canalizar el voto opositor que en Venezuela objetivamente siempre ha tenido buen impacto de hecho nos ganan gobernaciones alcaldía nos ganaron la asamblea nacional en el 2015 nos dieron una pela en el 2015 el año en que empezó la guerra económica fuerte nos ganaron la reforma en el 2007 teniendo a Chávez aquí porque alguien pudiera decir ganaron el 2015 porque estaba el bobo de Maduro no nos ganaron en el 2007 nos ganaron por un pelito pelito pues pero ganaron y lograron ellos combinar una campaña con un planteamiento extremista encabezado por María Sayona Machado quien se encargaba del mensaje de venganza y con la consigna hasta el final muy parecido como dijo Delsi de la consigna de Hitler de la solución final 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 la solución final de Hitler de que se trataba de acabar con todos aquellos que no fueron raza aria y de acabar con los judíos como hoy pretende el imperio norteamericano y de Tanjahu acabar con nuestros hermanos árabes palestinos con nuestros hermanos musulmanes honor y gloria al pueblo palestino palestina resiste y palestina vencerá y pusieron a un personaje que había trabajado en el Salvador pañero salvadoreño y había sido sustento logístico desde la embajada de Venezuela de los llamados escuadrones de la muerte de El Salvador ahí está Nidia camarada Nidia no te había visto comandante revolucionario ustedes vivieron eso Nidia la embajada de Venezuela era el sitio logístico ellos formaron unos escuadrones de la muerte que los formó la CIA con militares fascistas del ejército salvadoreño pero no las operaciones no las planificaban ni salían de los cuarteles sino se iban a la embajada de Venezuela una casa bonita yo la llegué a conocer con un patio bello y allí era su cuartel en la embajada de Venezuela comían dormían iban para el baño y salían mataban y regresaban para mantener el secreto de la operación porque si lo hacían en alguna institución oficial se filtraba o quien quita que algún oficial patriota que los hubo muchos y los hay todavía me consta en el ejército salvadoreño algún oficial patriota y valiente saliera a enfrentar a esos cuadrones de la muerte porque hay una tradición larga de oficiales patriotas en el ejército salvadoreño que aún hoy se mantiene me consta y este señor era el segundo armando de la embajada el embajador encargado de esas matanzas de los jesuitas de las monjas y de muchos salvadoreños inocentes era al que en Venezuela llaman el matacura un agente de la CIA de toda la vida Leopoldo Castillo hoy periodista en Miami uno de los fascistas más enconados que hay huyó de Venezuela también prófugo de la justicia venezolana tiene orden de captura por Interpol y los dos constan los documentos de Wikileaks pueden buscar en Wikileaks sino es que los han borrado en los documentos de Wikileaks aparece toda la historia completa al señor le dieron la tarea con bastante bitata de dirigir su mensaje al opositor medio que no comulga con la revolución que estaba desilusionado y que quería un cambio es muy natural que en una elección presidencial o de cualquier tipo a la gente le guste la idea de un cambio y captaron dos tipos de electores por lo menos dos un tipo de elector que aspiran de mucho tiempo que se arrase con el chavismo que se barra con el chavismo que se desaparezca el chavismo y sembraron esa campaña con mucha fuerza y un tipo de elector que sencillamente quería apostar seguramente producto de las vivencias y sufrimientos que ha pasado y seguramente porque lo convencieron que sus falencias y sus problemas de estos últimos años no era culpa del bloqueo sino culpa de la revolución y de Maduro votaron por la oposición esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros no podemos generalizar no lo hemos hecho pero sería un error generalizar y decir que los votantes que votaron por la oposición son unos fascistas no es así son venezolanos y venezolanas que tienen derecho a vivir también en este país a vivir en paz y a buscar lo que quieran buscar de este país por la vía de la constitución y las leyes todo mi respeto al votante de los nueve candidatos opositores y al votante de don en mundo González Urruti al embajador señor embajador pero por debajo iba el proceso yo cuento esto porque ustedes conocen muchos de ustedes han estudiado más el fenómeno del chavismo que yo mismo que nosotros mismos nosotros ya conocemos el fenómeno del chavismo del fascismo porque hemos sido víctimas durante casi 22 años de brotes y expresiones neofascistas de intolerancia de odio de persecución tenemos varios posgrados en la lucha contra el fascismo ellos utilizaron el proceso electoral las libertades públicas de Venezuela las garantías electorales que se les dieron para por debajo con una campaña brutal de odio y de venganza montar una maquinaria de fuerzas de choque con criminales y delincuentes que tuvieron su máxima expresión inmediatamente el lunes 29 de julio 30 de julio y 31 de julio Venezuela le vio la cara horrorosa al demonio al demonio del fascismo le vimos la cara y Venezuela también demostró nuestro pueblo demostró en perfecta unión cívico militar policial que estaba preparada para esa prueba para esa sorpresa para ese ataque criminal porque en 48 horas se restableció la paz la armonía la estabilidad y la tranquilidad de todo el país yo lo dije ustedes señores embajadores que son tan acuciosos en su trabajo seguramente podrán revisar los informes que pasaron a sus capitales yo recorrí 300 pueblos y ciudades llegamos a hacer hasta 3 actos por día recorrimos el oriente el norte el sur el occidente yo vi una Venezuela renacida Venezuela está renacida y eso me alegró el alma Venezuela está bonita a donde usted vaya consigue un pueblo bonito colorido arreglado es lo primero que vi hace 6 años cuando me tocó ser candidato también porque ellos me obligaron yo soy candidato porque ellos me obligan la primera vez porque Chávez me dijo pero ya estoy aquí obligado en el 2018 era muy doloroso muy doloroso ver los efectos de los misiles de las sanciones teníamos un país totalmente desbastado 6 años después con esfuerzo con amor con unión nacional encontré un país renacido brillando con un pueblo bonito con un pueblo con un pueblo mejor organizado yo dije y lo dije mil veces porque tenía las informaciones afortunadamente tenemos buenas fuentes de inteligencia también afortunadamente tenemos buenos amigos en el mundo en el mundo muy buenos amigos y amigas verdad pero bastante les doy las gracias a todos los pueblos y gobiernos del mundo por esa demostración de amor permanente que hacen con Venezuela porque tenemos miles de oídos y de gente que nos quiere hablando de eso mira ahí está Diego Armando Maradona presente Maradona miren lo que tengo aquí me lo puse hoy porque me da suerte miren este es el reloj Humlop se dice así este es el reloj que me regaló Diego Armando Maradona en el cierre de campaña en la avenida Bolívar era su reloj en el año 2018 y cuando me pongo el reloj el Diego está conmigo aquí está el Diego con nosotros el Diego la gente como hace falta Diego para que le diga sus cuatro verdades a mi ley me parece buena la idea que le jale las patas que no lo deje dormir chico tanto daño que le hace al pueblo argentino y yo lo dije en Venezuela va a haber paz antes durante y después del 28 de julio porque ellos tuvieron planteado Delcy lo sabe muy bien Iván Gil también y yo lo denuncié tuvieron planteado algunos ataques para un apagón nacional con violencia de calle y otras cositas otros picantes antes de las elecciones el fascista de Salamanca Leopoldo López decía en Madrid en los restaurantes que él come ahí lo escucha mucha gente todo lo que él habla en esos restaurantes lo escucha decía que no iba a haber elecciones en Venezuela que iba a pasar algo un hecatombe y nosotros tomamos las previsiones para que llegáramos en paz el 28 el mismo 28 tuvimos dos grandes ataques al sistema de transmisión uno al mediodía que pretendió apagar el país y el más peligroso a las 8 de la noche en el mismo momento que ya se estaba produciendo un ataque cibernético contra los nodos y sistemas de transmisión del Consejo Nacional Electoral estuvieron así a puntico de quitarle la luz al país el domingo 28 de julio a las 8 de la noche imagínense ustedes luego supimos que tenían casi mil comanditos ellos los llaman así mil comanditos con delincuentes a salir a la calle a esa hora y la mayoría de los criminales y delincuentes violentos que están presos todos están convictos y confesos han confesado que el domingo los mantuvieron a todos acuartelados para una acción la mayoría el 80% de las personas que salieron en las redes sociales quemando destruyendo atacando hospitales atacando escuelas matando gente la mayoría no votó afortunadamente en Venezuela hay ingenieros afortunadamente en Venezuela hay ingenieros informáticos que lograron superar el tema de la transmisión de los datos y el CNE pudo casi a las 12 de la noche recuerden ustedes hora de Venezuela pudo entregar un boletín irreversible ya con más del 80% de los cómputos ellos querían evitar que hubiera resultado instalar la matriz que ya tenían instalada a nivel internacional que ellos tenían las fulanas aptas que nunca tuvieron como quedó demostrado en los procesos legales ante el Tribunal Supremo de Justicia y ante la Fiscalía General de la República como quedó demostrado en la página de la estafa que ni sé cómo se llama donde el 83% de los documentos publicados ahí son forjados son falsos imagínense ellos con sus comanditos de delincuentes que salieron drogados con cactagón pagados saliendo en una Venezuela totalmente oscura domingo 28 y que amaneciera sin resultados el país el lunes 29 que hubieran escuchado ustedes en los noticieros arranca guerra civil en Venezuela era lo que buscaban un baño de sangre yo lo dije y hubo gente que declaró en el mundo que le parecía una expresión mala de Maduro y que estaban muy nerviosos por mi expresión que estaban asustados por lo que yo había dicho porque manipulan y entonces le llega la manipulación a gente que le gusta declarar sobre Venezuela nosotros no declaramos sobre ningún país no practicamos la política de micrófonos como llaman el intervencionismo neocolonial de la política de micrófonos no lo practicamos entonces dijeron que estaban asustados yo le dije bueno que esté asustado en el mundo que se tome una manzanilla pero yo estaba diciendo la verdad porque la sabía lo que no sabía es la modalidad que ellos iban a buscar aunque denuncié algunas cosas estaban buscando un baño de sangre anular los resultados electorales que no hubiera resultado que iniciara un proceso de escalada de violencia para después gritar lo que gritaron el miércoles 31 de julio cumpliendo el cronograma que había establecido desde el norte la derecha extremista de la fascista María Machado comenzó a pedir una intervención militar gringa sobre Venezuela otra vez comenzaron a pedir una intervención militar sobre Venezuela las expresiones de fascismo que vivimos nuestro pueblo las conoce a través de las redes sociales se transmitió en vivo y directo por tiktok 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 por instagram se transmitió las escenas de acoso asedio violencia pretendieron el lunes asaltar el palacio presidencial de Miraflores lo volvieron a intentar por otra vía que aún no se conoce pero explicaremos en su momento el martes 30 de julio asesinaron estos grupos violentos criminales asesinaron a 27 hombres y mujeres de bien inocentes gente humilde y sencilla amenazaron a miles de jefas de jefes de líderes populares del partido socialista unido de venezuela y del gran polo patriótico a miles los amenazaron con nombre y apellido habían hecho con whatsapp una labor todo esto lo tapa en el mundo los comunicados oficiales que salen de una cancillería de no sé quién inclusive de la ONU cada vez que declara la vocera oficial del secretario general lo que sale es a repetir el relato del departamento de estado y del fascismo venezolano la vocera del secretario general pero nadie sale a defender a las víctimas a los familiares de quienes fueron asesinados a las personas que fueron asesinadas regresando de su trabajo de su actividad diaria nadie sale a visibilizar el dolor de esa familia nadie sale a defender a los dos sargentos de la guardia nacional que fueron capturados apaleados y avaliados nadie sale a defender a esta mujer hermosa que fue atacada y asesinada por un niño de 13 años por razones de la ley protección no podemos presentar la confesión de ese niño en donde él declara que la mató porque era chavista que estaban diciendo en TikTok que había que salir a matar a los chavistas y él sabía que la señora que llevaba el CLAC en el barrio que llevaba todo el liderazgo social en el barrio y que era la gran líder del barrio jefa del partido socialista unido de Venezuela en ese barrio era Cirila Isabel Gil mártir de la revolución aquí está su esposo de Cirila mi saludo a su esposo Rómulo Velázquez allá en el Callao Rómulo mi saludo honor y gloria a Cirila matrimonio humilde pero la vocera del secretario general de la ONU no defiende a Cirila defiende a quien mató a Cirila porque dice que hay que soltar en libertad a los que mataron a los que quemaron hasta donde llega la hipocresía y la complicidad con el fascismo en Venezuela lo mismo hicieron con Hitler y la sociedad de naciones desapareció porque la sociedad de naciones fue cómplice con Mussolini con Hitler en la agresión que le hicieron a la República Española la sociedad de las naciones apoyaba a los fascistas entonces y desapareció hoy los voceros del secretario general Guterres le clavan una puñalada a la ética al honor y a la legalidad internacional que sustenta el sistema de Naciones Unidas honor y gloria Cirila su único pecado su único delito era ser la líder social allá en el Callao sería horrible contarle a ustedes cómo fue el crimen 13 años se está investigando y se está atrás la pista porque se tiene la información de que detrás de ese niño hay gente hay cómplices de los comanditos en el Callao de esto de esto no se habla nosotros inclusive no hablamos de esto creo que fue Diosdado quien la denunció aquí pero esa esa herida la tenemos aquí mira supurante dolorosa abierta la herida de las víctimas del fascismo del ataque criminal del 29 30 y 31 de julio ataque que fue reivindicado por la Machado y ellos salen a marchar libertad para los presos políticos el niño que mató a Cirila era un político es un preso político lamentablemente fue manipulado en su edad y las leyes venezolanas se encargarán de abordarlo de acuerdo a su edad porque eso es en el Reino Unido en Inglaterra que capturaron niños de 13 14 años ahora recientemente y los meten en cárceles de adultos en Inglaterra y la vocera del secretario general no dice nada y el PP de España no dice nada y Vox de España no dice nada igualmente tuvimos otra mártir Dios Dios nos acompañó Dios nos protegió ustedes saben que yo soy un hombre cristiano de oración reflexión y acción lo soy creo en Dios cada vez más fueron acosadas miles porque la mayoría el 70% de nuestras jefas de calle y comunidad son mujeres fueron acosadas en sus casas una señora en un barrio en el oeste de Caracas de 84 años le llegaron los comanditos a las 2 de la mañana ya del martes 30 de julio porque ella es famosa en su barrio porque tiene una carta que le mandó Chávez y ella todo el que pasa por el barrio le muestra la carta que la tiene en un marco de Chávez y la conocen como la abuela de la carta de Chávez le llegaron los comanditos en motorizado a amenazarla de muerte y ella salió y les dijo vengan estoy aquí si tengo que rendir mi vida ante ustedes estoy lista para morir les dijo fascistas criminales y detrás de todo esto la machado la fascista mayor la fascista mayor también fue muy doloroso cuando nos informó compañero Ricardo Molina me informó Ricardo va a andar por ahí también ya está Ricardo el jefe político del estado de Aragua cuando fue capturada secuestrada atacada y destrozado su cuerpo la líder y jefa de la VCH asesinada a tiros le destrozaron la cara a tiros un grupo tipo de comanditos todos están capturados todos están en juicio y estos son los que la vocera del secretario general de la ONU Delsi llama presos políticos presos políticos el que secuestró a una dama líder social la sacó de su casa le dispararon le dispararon le descargaron una pistola en la cara honor y gloria a Mayauri Coromoto Silva Bielma nuestra querida compatriota aquí están sus hijos y sus hijas vengan para acá para darle un abrazo y el esposo también de Cirila vengan para acá honor y gloria a los mártires de la revolución bolivariana ¡Gracias! aplausos el fascismo y otras expresiones similares los invitados internacionales honran la lucha de estas mujeres que cayeron víctimas de los llamados comanditos en defensa de su patria en defensa de la revolución bolivariana hoy todo el apoyo a los familiares del presidente constitucional Nicolás Maduro están acá se ponen de pie los más de 600 invitados internacionales los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y a partir de este momento los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y a partir de este momento es prohibido llorarlo que se callen los redobles en todos los campanarios vamos que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallo ellos no serán bandera para abrazarnos los con ella y el que no la pueda alzar que abandone la pelea no es tiempo de recular ni de vivir de leyenda canta, canta compañero que tu voz sea disparo que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado canta, canta compañero canta, canta compañero canta, canta compañero que no calle tu canción si te falta bastimento tienes ese corazón que tiene latir de bongo color de vivo ancestral viene tu cuenta de lucha en la valga tu piel tu tras canta, canta compañero canta, canta compañero los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos canta, canta compañero canta, canta compañero los que mueren los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos muertos honor honor y gloria a todas las víctimas y mártires del ataque fascista del 29 30 y 31 de julio honor y gloria al sargento primero jorman jose martínez rivero asesinado en margarita honor y gloria al sargento primero jose antonio torres blanco honor y gloria a man yauri coromoto silva bielma honor y gloria a sirila isabel y a ellos a su memoria a su espíritu que llevamos en nuestro corazón y a ustedes familiares yo les juro que el fascismo jamás en venezuela llegará al poder política jamás llegará al poder político la extrema derecha tengan la seguridad absoluta jamás no hay forma no hay manera no podrá no podrá no podrá no podrá no podrá así que venezuela es el epicentro de la agresión multiforme del imperio norteamericano más grande hoy por hoy en el planeta hay zonas de conflictos en el mundo pero la agresión más preparada hoy por hoy para tratar de cambiar el proceso geopolítico de la región y tratar de influir en el proceso de surgimiento del nuevo mundo es venezuela el genocidio más grande desde la época de hitler palestina gaza el conflicto más peligroso desde el punto de vista militar por las implicaciones de la otan en la agresión contra rusia es allá en ucrania y hay otros conflictos en desarrollo pero venezuela es la joya de la corona el imperialismo busca como hitler ocupar su espacio vital expandirse hacia su espacio vital quien revise el libro Dios me perdone nombrar ese libro me voy a tener que echar agua bendita en la lengua un poquito de agua bendita por favor quien revise el libro mi lucha que podría llamarse mi crimen puede encontrar los conceptos Pérez Abad compañero Oscar Laborde compañero compañera puede encontrar los conceptos de la geopolítica fascista fascista nazi y él hablaba del espacio vital sobre el cual tenía que expandirse Alemania de lo que fue el tercer Reich y una vez ocupado el espacio vital y sobre el enemigo principal la Unión Soviética hoy Estados Unidos quiere asegurarse lo que ellos llaman su patio trasero su espacio vital en la disputa geopolítica mundial del surgimiento de un mundo multipolar los Brit es la gran expresión geopolítica del nuevo mundo quien lo duda quien duda quien duda de la potencia de la potencia como gran potencia de este siglo quien duda de la potencia de Rusia puesta a prueba quien duda que la India está ocupando su espacio como potencia que tuvo en siglos pasados quien duda de la inmensa alianza que se creó a partir de la cumbre de Sudáfrica si ante la disputa del poder que generó el terror de las clases dominantes y las monarquías y permitieron el surgimiento del fascismo era la gran Unión Soviética la gran Unión Soviética hay que remarcarlo la gran Unión Soviética de entonces hoy es los Brits y el mundo alternativo y el imperialismo en su decadencia quiere asegurarse al costo que sea su espacio vital por eso no les importa un Milley lo aplauden saben que es un nazi no es que no les importa les importa que surjan los Milley que surjan los Novoa y amenazan al presidente Petro en Colombia en un asedio permanente para derrocarlo y amenazan a Bolivia y le hacen una guerra económica espantosa al presidente Lucho Arce y amenazan a la presidenta Xiomara Castro y a Mel Zelaya en la Honduras de Morazán y recrudecen su asedio su bloqueo y persecución con la gran revolución socialista de Cuba con el pueblo de Cuba con el pueblo de Fidel con el pueblo de Martí de Raúl y asedian a la Nicaragua sandinista la Nicaragua bendita cristiana y socialista y tratan de dividirnos la izquierda mala nosotros los que no pasamos el examen del estándar aquí presente no es la primera vez vi mil veces a Chávez hablar de este tema en persona con muchos de los líderes de su momento de la primavera bella que vivimos entre el 2004 2014 con Néstor con Lula con Tabaré con el Pepe con Cristina con Rafael el gran Rafael Correa con Evo vi hablando nos quieren dividir le decía quieren demostrar que yo Chávez soy la izquierda mala y que el resto son la buena y que ustedes tienen que atacarme y dejarme solo para ellos venir y destrozarnos aislarnos para matarnos después le dijo Chávez muchas veces a muchos de ellos yo tengo las notas porque yo conservé todas las notas como canciller de todas las reuniones no grabábamos yo tomaba notas nada más yo lo tengo yo lo viví nadie me lo contó yo lo vi como dice un amigo mío yo lo vi y la joya de la corona para uno y para otro la joya de la corona porque ellos quieren la ventaja de haber destrozado la revolución bolivariana descuartizar y separar a Venezuela en cuatro regiones acabar de raíz con el ejemplo de Bolívar y de Chávez y luego tomar el control de la mayor reserva petrolera del mundo y tener la ventaja de la mayor reserva petrolera del mundo de la cuarta reserva gasífera del mundo para presentarse al resto del mundo y poder manipular muchas cosas tienen el control del espacio vital y para ellos la batalla por Venezuela es una batalla vital pero si Venezuela es la joya de la corona que quiere el imperialismo a través del fascismo el pueblo de Venezuela está muy claro que Venezuela es la joya de la corona para seguir haciendo la revolución socialista del siglo XXI la revolución de independencia para seguir siendo soberana pasó parecido Monedero Manu compañeros de España que están aquí parecido hace 100 años 90 años y la República Española muy parecido a los procesos históricos desde 1931 que se proclamó la República día glorioso para la España bella para la España patriota para la España republicana si yo fuera español si yo fuera español fuera español republicano por el calle del medio una hermosura la experiencia pero empezó la conspiración desde el primer día para desgastarla hasta que la llevaron a la guerra hasta que se ganaron una fracción fascista con el apoyo de Hitler Mussolini y la batalla que se dio por España muchas izquierdas de entonces no entendieron que era la batalla decisiva para su momento histórico si se hubiera ganado la batalla de la República y de la paz otro gallo hubiera cantado en Europa y quizás se hubiera podido revertir la amenaza de Hitler y de Mussolini porque no hubiera habido victoria de ellos pero la victoria de las fuerzas de Franco del fascismo de Hitler que metió toda su fuerza aérea que metió toda su capacidad militar que metió todos sus recursos de Mussolini frente a la heroica República Española significó la carta abierta para el avance de los Panzer y de las tropas de Hitler casi exacto el día del triunfo de Franco sobre la República avanzaron los tanques sobre Checolovakia Polonia París y Hitler tomó sin resistencia los cobardes de entonces de las izquierdas de entonces al final fueron también víctimas de los nazis y de los fascistas y sucumbió la República yo he hecho esa comparación hoy en Venezuela se está dando una batalla definitiva y yo le pido a los movimientos sociales políticos a los movimientos intelectuales de artistas creadores del mundo le pido al mundo entero entender las razones de nuestra lucha y pido el apoyo el acompañamiento y la solidaridad de todos los movimientos antifascistas anticolonialistas antiimperialistas y democráticos del mundo para la batalla que está dando Venezuela por su derecho a la libertad por su derecho al futuro se ha propuesto la creación de un internacional antifascista anticolonialista antiimperialista que luche que luche por un nuevo mundo aquellos delegados y delegadas de este congreso mundial antifascista que estén de acuerdo con esa propuesta a favor con la señal de costumbre aprobada se crea la internacional antifascista aquellos que estén de acuerdo que Caracas cuna de Bolívar capital de Venezuela sea la sede de esa internacional antifascista haciéndolo con la señal de costumbre aprobado y desde Caracas empezará a funcionar el comité coordinador de esta internacional fascista también quiero aprovechar para incorporar en este movimiento que hoy nace he recibido una propuesta del ministro Ernesto Villegas y quiero anunciar que vamos a lanzar un nuevo ¿para qué mes Ernesto? ¿cuántos meses? 6 diciembre estamos en 11 de septiembre día del antifascismo en el mundo día de Salvador Allende y comandante Hugo Chávez creó el premio libertador al pensamiento crítico y yo lanzo la edición número 13 del premio libertador al pensamiento crítico y convoco a todos los creadores escritores intelectuales del mundo a que presenten sus obras sobre el fenómeno del neofascismo el fascismo y la batalla de las redes sociales de aquí al mes de diciembre premio libertador al pensamiento crítico y que podamos entonces avanzar en esa dirección hay mucho trabajo por hacer si logramos reunir la gente honesta de este mundo si logramos denunciar los nuevos fenómenos que se están presentando como una corriente mundial de regrupamiento del proyecto fascista y si logramos formular alternativas viables para cada uno de nuestros países que permitan afirmar modelos alternativos antes ayer al neoliberalismo hoy modelos alternativos al neoliberalismo y modelos alternativos al fascismo que pretende imponerse en el mundo la tarea nuestra nuestra misión estará cumplida yo sé que tenemos la fuerza moral sé que tenemos la fuerza espiritual la fuerza política suficiente para unir a todo el que pueda ser unido en este mundo bueno y que esta internacional fascista lidere las batallas presentes y futuros por un mundo diferente muchas gracias por haber asistido de más de 95 países a este histórico congreso fundacional de la internacional fascista hasta la victoria siempre victory forever gracias muchas gracias muchas gracias que vamos a triunfar aguanta ya bandera de unidad y tú vendrás bajando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer anunciarás la vida ayer vendrá y que escuchar el pueblo va a triunfar será mejor la vida vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces con combates se alzará dirán canción de libertad con bendición la patria la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido amar será vencido el pueblo unido amar será vencido la patria está forjando la unidad de norte y azul se movilizarán desde ensalad ardiente y mineral al bosque austral unidos en la lucha y el trabajo irán la patria con su peso ya anuncia el porvenir y fiel luchar el pueblo va a triunfar millones ya imponen la verdad de amero son ardiente batallón sus manos van llevando la justicia y la parzón mujer con fuego y con valor ya estás aquí junto al trabajador y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido amar será vencido el pueblo unido amar será vencido el pueblo unido amar será vencido La, la, la... ¡Viva Víctor Cara!